El número de casos confirmados por coronavirus ascendió a 29.509 contagiados. El reporte de personas fallecidas es de 2.145. Así lo anunció en cadena nacional el ministro de salud Juan Carlos Ceballos. En cadena nacional el ministro de salud Juan Carlos Ceballos dio a conocer la actualización de cifras de contagiados por coronavirus en el país, con corte de 11 de mayo a las 16 horas. Los casos confirmados a 29.509. El total de personas fallecidas lamentablemente asciende a 2.145. Estos son datos que se refieren exclusivamente a esta enfermedad. Así también mencionó que hay 3.433 pacientes recuperados, 2.728 casos con alta hospitalaria, 7.073 casos con alta epidemiológica y 32.859 casos descartados. Resaltando que las estrategias para la contención del virus es la acción a nivel comunitaria. Se han reforzado las medidas preventivas de bioseguridad para evitar el contagio de COVID-19 en adultos mayores. Y hemos realizado una planificación periódica para su atención médica. Anunció además que se estaría reorganizando los servicios de salud, designando hospitales únicos para la atención de pacientes con coronavirus, con un aumento en su capacidad para pacientes críticos. Se han destinado zonas de triaje y flujos de pacientes sintomáticos respiratorios externos en cada unidad operativa. Además, cuenta con 1.755 camas de hospitalización y 363 puestos de unidad de cuidados intensivos. Aclaró que el ministerio también cuenta con insumos para atender a pacientes con otras afectaciones. Los ministerios de salud pública cuentan a la fecha con 7.266 camas de hospitalización en todo el país para atender las necesidades de la población con afectaciones distintas a las relacionadas con la enfermedad COVID-19. Finalizó la cadena mencionando que se amplió el número de laboratorios en todo el país para la realización de pruebas de COVID-19. Contamos con 8 laboratorios públicos y 18 privados, 3 del INSPI, 8 de universidades públicas y privadas. Informó Patricia Aldaz.